Llame a paritario como corresponde, dialogar sobre todas las necesidades. Hoy estamos todos los gremios unidos acá, viendo por qué hay que mejorar el salario de los trabajadores de la administración pública. No solo salud, porque somos todos. Nosotros necesitamos salud y los vamos invocando principalmente porque sabemos que con miseria de salario se enferman y esto es lo que nos empobrece primero y luego los enferma. Así que acá hay deudas que pagar también, que lamentablemente tiene un arrastre desde el año pasado y este año, que ya es el 100% y que lamentablemente el gobierno nos está pagando solamente con este mamarracho acordado casi la mitad. Así que vamos por ello y por mucho más. Tiene 72 horas para responder. Sánchez, el gobierno otorgó un 28% de incremento salarial más los bonos, que en un total son 40.000 pesos. ¿Esto no los conforma a ustedes? El piso salarial es una canasta familiar calculada en Catamarca. No es lo que ellos quieren ponerlo como bueno o bonito. Esto es lamentablemente una forma más de empobrecer y hacerle la propaganda que 40.000 pesos está bien. Si nos pusiera 200.000 pesos, le voy a decir que está mal, porque el salario está lejísimo de lo que uno pide.